Mamá, en serio quiero ofrecerte disculpas. Me equivoqué. No sé cómo pude pensar eso. Aquí está. Ten. Lo lamento. Discúlpame. La verdad, no sé qué pensar. Mamá, ¿estás llorando? No estoy llorando. Para mí, la verdad es para gente indefensa. Como Melek. Sin embargo, no significa que no me duela. Oye. No digas nada. Mejor ya no hables, Mahir. Todo lo que dices es como un veneno. Tus disculpas no tienen ningún valor para mí. Es increíble que hayas podido ver a una asesina en tu madre. ¿Qué clase de hijo puede pensar una cosa así? ¿Puede haber algo más terrible? ¿Eres el mismo que yo cuidé con tanto esmero, pero te atreviste a creer que yo soy una asesina? Por nada del mundo imaginé que esto iba a pasar. Fue un grave error. Nunca debió pasar. ¿Piensas que yo no sufrí al pensar que lo hubieras hecho? Mamá, mi sospecha tuvo un motivo. Hay muchas cosas que nos llevaron a esto. Y ya no podemos seguir adelante. Hay un abismo frente a nosotros. Es un camino sin regreso. Un solo paso en falso te haría caer hacia el precipicio. Siempre estoy preocupado de que elijas tomar el mal camino y te pierdas. Ese temor provoca que en las noches tenga pesadillas. Entiéndeme, cada vez que suena el teléfono temo que se trate de una mala noticia. Ya, madre. No me hagas sufrir. No nos dañes más. Yo no hice nada, hijo. Todas esas acusaciones son por algo que no hice jamás. Ya lo sé. Prefiero hablar de ese modo antes que sea demasiado tarde. Para que las cosas cambien, lo que debes hacer ahora es dejar de culparme y volver a tener confianza en tu madre. Entonces será diferente. Da igual. No sabes cómo desearía que pasara eso. Después de lo que pasó, aprendí una lección. Solo espero que tú también. Te pido que ya no me causes más sufrimientos. Termina esta batalla. Deja de pelear. Por favor, detente antes de que caigas al vacío y después de eso ya no hayas salvación para ti, madre. Sí. Puedes estar tranquilo por mí, Majer. No caeré a ese precipicio. No te preocupes. No, 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 no. No te preocupes. No, no, no! No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.